Este proyecto de Lexus también nos ha ayudado a ser más conscientes de la huella que dejamos en el medioambiente con nuestro trabajo y con los materiales que utilizamos. Pues elegimos el Bioepoxi porque era un material con el que estábamos trabajando en ese momento en el estudio, con el que seguimos trabajando ahora y la marca nos pedía que trabajásemos con un material que respetase la naturaleza, entonces no podíamos hacerlo de cualquier manera ni saltarnos eso que para nosotros además era fundamental. Decidimos que era el material que queríamos usar porque era algo de última generación que de repente era un coche de última generación también. Empezamos a pensar en la posibilidad de utilizar una resina que fuera Bio, que habíamos descubierto que se utilizaba en Estados Unidos y a partir de ahí empezamos a probar con el material, entonces intentamos coserlo como si fueran las costuras de arte japonés. También intentamos plegarlo como si fuera origami, jugamos con el material muchísimo y un día buscando soluciones con el material de repente yo creo que encontramos una armadura de escamas y fue como si hacemos placas y las vamos encajando y recubrimos el coche como si tuviera una armadura externa, casi convertirlo en un pez que también era un concepto que habíamos mucho relacionado con la marca y así nació el proyecto. Gracias. Gracias.